mira mira qué platazo tenemos aquí albóndigas con salsa de verduras y un huevito que le he puesto yo porque era mi capricho bueno vais a poder ver en el vídeo de hoy cómo hacemos una salsa de verduras espectacular unas albóndigas bueno como siempre pero que luego al juntarlas el resultado es fantástico estáis de acuerdo sí venga pues hacerlo en casa sacarle una foto y la subís a instagram y me citáis en él en la publicación y así me entero yo y lo veo vale y no se os olvide suscribiros al canal y hacer comentarios que es muy importante venga a ver el vídeo suscríbete al canal de youtube no te lo vuelvo a repetir si no te suscribes te vas a perder un montón de cosas y ojo suscríbete y marca recibir todas las notificaciones del canal porque si no luego youtube no te las manda vale lo rompes y se lo agregas a la leche entonces el pan absorberá toda la leche y luego al mezclarlo con la carne hará un efecto pues eso que nos lo va a dejar nos va a dejar las albóndigas mucho más jugosas entre que es un poquito más de un kilo de carne que es un kilo 200 y que estos huevos son pequeños digo pues con uno no me va a llegar prefiero ponerle dos que eso no me afecta para nada ajito sal le puedes poner perejil sin ningún problema sal unos entre 15-20 gramos para un kilo 200 de carne yo creo que es suficiente un momento que si no me conozco me conozco a mis críticos si no me pongo el guante van a decir hola ya está amasando con las manos que cosas un cocinero que amasa con las manos no sé cómo habremos podido llegar hasta aquí amasando toda la vida toda la gente las cosas con las manos pero bueno a ver vamos a mojar el pan con la leche empapar y empapadito ¿habéis visto casi cómo desaparece prácticamente la leche? bueno pues ahora ya lo ponemos aquí bueno y os estaréis dando cuenta que no le pongo perejil no es que no se lo quiera poner es que no tengo y como no tengo pues no se lo pongo pero no es algo que me preocupe excesivamente y el otro dato que quería comentaros yo le pongo ajo en polvo ¿es mejor el ajo en polvo que el ajo fresco? no yo le pondría ajo del normal del de toda la vida pero ¿qué ocurre? que cuando le pongo ajo normal me repite las albóndigas y con el ajo en polvo no me repiten así que yo me defiendo a mí mismo y disfruto comiendo y disfruto haciendo la digestión porque no hay nada peor que que te estén repitiendo las albóndigas repitiendo, repitiendo cuando es tan fácil de evitar ya sabéis por qué razón no le pongo ajo del pues eso del de toda la vida bien tapadita la carne a la nevera cuando ponemos carne en la nevera no le tiene que dar el aire nunca da igual que sea la nevera como el congelador es más en el congelador aún no es peor porque la quema bueno una horita y media dos horas mejor cebollita bien picada sin excusas o sea no voy a triturar la salsa yo no la voy a triturar entonces como no la voy a triturar quiero que esté bien picadita qué cosas hoy esta mañana claro hemos empezado tan pronto que estoy filosófico yo a mí la filosofía se me empieza a pasar a partir de las 10 de la mañana hasta que no de las 10 estaré en plan filosófico bueno ¿sabéis cómo hay que lavarse las manos cuando se pica ajo, cebolla y demás? debajo del chorro del grifo así es que me voy a ir ahora mismo al grifo a dejar que me caiga el agua así en las manos no hay que frotar porque si frotas te impregnas el líquido que tiene el ajo te lo impregnas en la piel si dejas que te caiga agua y resbale eso se irá vamos a cortar el puerrito así bueno ya veis que trocitos pequeños ¿dónde vas hombre? ¿dónde vas? están que se quieren están diciendo me van a meter ahí en una salsa con un montón de cosas y no se nos va a notar porque la gracia que tienen estas salsas con tanta verdura es que no predomina ninguna lo que hace es un conjunto muy bueno de sabores bueno pimientos pimientos verdes del huerto del Legraz ahora cuando se llega por la tele dirá ese soy yo ese soy yo sí ese eres tú mal queda que me debes una cena ahí queda eso bueno ahora ya vamos poniendo estas estas verduritas porque tanto la cebolla como el ajo ya se han frito un poco y estas bueno pues tampoco es que suelten excesivamente agua ¿eh? mirad del espárrago voy a aprovechar lo mejor así esto lo guardaremos para hacer o sea para poner por ejemplo en una cuando vamos a hacer sopa pues caldo para sopa lo ponemos en en el caldo para que dé saborcito a espárragos que luego lo vamos a agradecer así es que esto lo guardamos bueno hasta ahora no le he puesto nada de sal así es que un poquito de sal le vendrá bien a ver quién me sabe decir espero vuestros comentarios en redes sociales a ver quién me sabe decir por qué no es bueno ponerle sal a la cebolla y el ajo al principio cuando estamos friendo pues eso la cebolla y el ajo cuando estamos haciendo esa acción de sofreír freír la cebolla con el ajito por qué no le añadimos sal entonces a ver quién me dice por qué seguimos añadiendo verduras a nuestro a nuestra salsa que por eso es salsa de verduras lo llamo así por no llamarlo directamente albóndigas con pisto porque esto esto y un pisto no penséis que se lleva mucha diferencia y de hecho tengo la intención de presentaros las albóndigas luego de una forma especial pero no lo voy a decir ahora porque si os lo digo ahora ya le perdemos la tensión al programa yo voy a acompañar estas albóndigas con salsa de verduras con algo ser honrados y a ver quién adivina antes del final con qué lo voy a acompañar bueno ya tenemos todo como veis ya se va bajando a medida que se va cocinando la verdura se va pues eso va bajando de tamaño ponemos nuestra salsita de tomate vamos a aprovechar el agua hay que si dejamos toda la salsa de tomate que se había quedado aquí en el bol pues no lo tendríamos en nuestra salsa que es donde tiene que estar venga un vasito de agua y ahora ya esto lo dejo cocinando pues un mínimo de 15 minutos mmm qué aromita tiene por Dios qué aromita esto lo voy a dejar ya mirad lo que os decía nosotros tenemos esto como un fondo fantástico para hacer las albóndigas pero tú conoces mejor que nadie a la gente que vive en tu casa y tú sabrás si esta salsa con tanta verdura visible les va a gustar o no las vitaminas y el sabor no las va a perder si tú trituras esta salsa no va a ser lo mismo pero bien trituradita tampoco va a estar mal pelotitas albóndigas almóndigas que también hay que les llame así les damos forma de bondita no quiero hacerlas muy grandes porque esta salsa no es buena para que estén cociendo mucho tiempo entonces se van a cocer en la salsa evidentemente pero quiero que se coce que se cocinen durante relativamente poco tiempo entonces las voy a freír un poquito más de lo que suelo hacer habitualmente y a partir de ahí voy a pringar con harina las manos así se me pega menos carne y de esa manera al pasar las más fritas se tienen que estar cocinando menos en lo que es la salsa a ver vamos poniendo ya sí perfecto uy que bien bueno si observáis una parte de la harina la ha absorbido la carne y eso va a hacer que se queme menos el aceite todo cuenta bueno pues ahora ya voy friendo aquí con tranquilidad de 8 en 8 3 6 7 9 no me cabe en 10 sin ningún problema ahí metemos otra y aquí otra 11 bueno esto está friendo pero no está friendo de lo tengo al 6 le voy a bajar un poquito porque no me gusta que se frían muy rápido se tiene que freír un poco a ver freírse pero con tranquilidad porque quiero tenerla un poquito más tiempo de lo que es habitual ya os he dicho porque quiero que cuando pasen aquí pasen casi 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 fritas de manera que luego la tenga de 15 a 20 minutos en la salsa y estén perfectamente hechas estoy terminando de poner champiñones que como podéis ver los pongo enteros les quito el pie a la altura de de lo que es el sombrero le quitamos la poca suciedad que tienen y los colocamos enteritos bueno ya estoy terminando de freír albóndigas me quedan muy poquito y esto ya enseguida las paso aquí bueno enseguida ya mismo las vamos a pasar a la salsa y ahora es cuando tenemos que calcular de 15 a 20 minutos cocinar vamos a apagar este fuego ya cocinar las albóndigas con la salsa de esto que dices venga hay que comer un poquito de todo así perfecto venga que el huevo el huevo lo voy teniendo ya y ahora aquí una buena base de verduras para poner el huevo para poner el huevo mira 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 que bien oye platazo eh platazo nuestras albóndigas esto no lo he utilizado nuestras albóndigas con la salsa de verduras y el huevito frito apagamos el fuego importante detalle no solamente porque sigue gastando luz sino porque estamos pensando que lo hemos apagado y si no lo apagamos podemos tener un accidente bueno esto es tal y como lo comería yo unas cuantas albóndigas unos cuantos champiñones buen pisto y un huevito para luego con el pan una gozada espero que lo hagáis en casa y ya me encontraréis en redes sociales que os ha parecido ¿estamos de acuerdo? espero que sí espero vuestras noticias un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!